Yo no la voy a hacer, bueno que puede ser, aunque vaya a aparecer, pero es mi detención, pero que lo que es, porque tú y yo no, porque yo también soy la chica, puede ser que me la harán, no, me debes que tú andes de la chiquitita. Ay, chiquita, mira como yo te veo, yo soy la perita, si tú quieres explotar, yo ahora mismo te pongo hasta la dinamita, tú dices que a mi nombre eso no va a ser, porque no va a ser, porque en el caso de ti yo no te voy a hacer. Ay, chiquita, mira como yo, yo no te voy a hacer, yo mejor me pongo a rapar con una máquina de coser, sinceramente yo a ti te pasé, mi mujer está más buena que tú, tú la debes de conocer. ¡Felen, dos, uno, tiempo! ¿Que así la debes de conocer? ¡¿Que aquí la debes de conocer? Eso es mentira, manín, yo soy lo yehace Y aparte de que soy lo yehace Soy ingeniero con la lengua O sea, mi trabajo yo sí lo sé Mi trabajo tú no sabes Es que ya te hago el papá porque yo te voy a matar Recuerda que en esta vaina Me dicen que lo que pasa es que yo a ti te voy a matar Si cuando tú salgas el tiempo, mamá Pues entonces tú no eres el ritmo Yo no soy de nana, nana Yo te dije que tú no me ganas Me estás procurando pero puedo ganar Ojalá que te machinás patano No me hagas el doble tiempo que yo no estoy contento Yo la voy a ir rapeando Mira cómo es tripa, es tripa de OFM Esta yo la estoy matando Pero cómo es que tú dices que me estás matando Si es fúbico, ves que yo te estoy cingando Tú estás clara de que te tengo el contrabando Y tú sabes que yo puedo estar de dos bando Pero mira cómo ahora, mi Mónica Yo te voy a matar porque no eres de nada Recuerda que yo soy la mamá del fetalito Bueno, cómo va a ver Bueno, no te voy a relevar Pero no es nada Yo me conformo con Tarriba Con lo grande y eso y ya Oye, que lo que yo rapeo como un transforme Con matarlo a todos ya con eso Yo estoy conforme Es que yo soy el clan Que aquí yo estoy invito Cállate la boca Yo a ti te dejo invito Es que yo agarro y prendo un pito Hablando tanto de grandeza A un hombre que siempre le queda chiquito Me queda chiquito Pero eso no es un delito Mil mujeres como tú Abosa, pila, yo le evito Y así mismo como yo las evito Al final han terminado en mi cama Dicen, diablo, yo me derrito Pero mira ahora, mi Mónica Yo te vengo a dar sin clemencia Cállate la boca Porque tú estás claro de que yo sufro de demencia Es que para ti, miga, yo tengo demencia de inteligencia Que todas las putas terminan en tu cama Soy la puta que en tu cama marca la diferencia Bueno, la diferencia Les voy a ser sincero Uno tiene consistencia Por favor, cambienme ese bique Pierdo la paciencia Le voy a de esta tipa Que van a llamar a emergencia Van a llamar Dicen a emergencia Tú estás claro de que me va a pedir clemencia Tú me hablas, dicen de existencia Pero tú estás claro de que aquí yo te mato Por la consistencia Por la consistencia te falta la resistencia Por favor, mi niña Ponle un poco más de inteligencia Yo soy paciente, tengo mi paciencia Y te demuestro que hoy te mueres Con todo en tu caso de demencia Mira como a coraje no jamás Te hará que te dar claro de que tú Más lindo eres ok Espérate que tú caes en el hoyo Y tú se parece a cadete sin talento Pero pensé un pica pollo Besos pica pollo, hoyo Yo a ti te degollo Tú estás batida Y yo creo que es de repollo Lo yelteniente te rompe tu hoyo Todo el mundo pregunto ¿Dónde está la Lebrón y yo? ¿La de Goyo? La de Goya Tú pareces como un kippe De esos que vienen incluidos con pica pollo Dice que tú a mí me degollas Pero yo no soy una salsa de Goya Porque contigo, Gordo, el de Goya Bueno, Gordo, estoy en olla Pero si te folla Tú te enamoras de este gordo Y entonces hasta lo de Goya Dije lo de Goya dos veces Pero se merece Que a la Lebrón la maté Porque eso es lo que me apetece Oye, F.M. Eso tú no me lo vas a hacer Yo pensaba que en el frío Te podía dar nivel Pero tú estás claro De que aquí yo vengo siendo sed Pero el nivel del chamaquito No lo podemos ver No lo pueden ver Es que es muy grande Es que cuando yo rapeo Y me pongo puerto se expande Mi nivel tú no lo puedes ver Porque el nivel que estoy Te queda muy por arriba O sea, es mucho nivel Es que mira Es que yo a ti te doy jaque mate Mira como ahora Soy la dueña del combate Te digo porque te doy jaque mate Que tú te en el tono lo veo Porque yo en mi vida No tengo disparate No tiene disparate Ponte ready para el combate Yo creo que antes de frenar Tú no te sé brillarte Por favor, mi niña Mejor debe de cuidarte Que no le gana a los genios Que brujen en el combate Que brujen en el combate Se le dice hecha brujería Chamaquito Tú tienes que educarte Informarte Pero así es que tú te quieres Comparate Pero tú lo que deberías Yo debería acotarme Pero no quiero hacerlo Tú sabes que yo soy rapeo Y siempre me revelo Los genios Te lo metes con condón O acarcelo Yo te dije No me gana ni monté en candela Yo tengo el contrabando Aquí yo tengo el mando Cállate en la boca Tú estás claro de que estoy matando Es que tú estás claro De que estoy matando Me gusta eso te mima Porque él sabe que va a perder Pero aún sigue luchando Yo sigo luchando Porque él sepa lo que doy Puede ser que me gane mañana O que me gane hoy Pero como eso no va a suceder Entonces yo agarro mi macotica Otra muerta por los yes Otra muerta por los yes Tú vas a escribir Pero tú estás claro Ves que aquí te pongo en frenes Te digo por qué te pongo en frenes Me dicen le abro en frenes Pero yo le digo Yo lo voy a meter sucio Sí Vétele a eso así Si tú quieres no frenes Y chócate con la nariz Te la pongo bacana y así Yo te dije a ti De pronto Falta el nivel Para llegar a menos Me oíbo Tú eres peor Hasta que el barrio Cállate la boca Tú y yo somos enemigos Es que no te quiero como amigo Me gustaría que tú juegues Con la palabra Como las mujeres hacen contigo Como las mujeres hacen conmigo Bueno De esa vaina no he repetido Y el día que te toque ser Mujer mía Tú verás que casi Estás jolcándote Te veré un día Claro que me voy a jolcar Porque la olla Y el mal aliento Tuyo me va a matar Tú sabes que yo Espero suicidarme Es una paja O que mi mamá Vaya una vaina Y me va a abortar Bueno Que te vaya a abortar Eso no es nada Ya tú sabes que Rapeando en esto Te voy a acabar Yo te voy a ser sincero Soy primero Yo vendo tacos Y de todo No va a pasar hambre Bueno mira que tú Yo a ti te voy a matar Tú me hablas Dije que tú a mí Me va a acabar Pero tú estás claro De que todo el mundo Te va a mirar Y estás rezando Y le dices a Dios Cuando es que él va a acabar Ah Que como que es Cuando es que él va a acabar Tranquilo que hasta mañana Podemos durar Este tigre nunca se va a acabar Ya le gané a la Lebrón Hace rato Y esto está de más Es que tú eres un caretú Yo a ti te doy tu luz Yo prefiero la que a alguien Que no sea como tú Te digo por qué No sea como tú Yo embargo Mi tiempo es esto Pero lo hago como tú No lo hace como yo Tú quisieras hacerlo así Verdaderamente tú lo tienes Pa' llegar a mentir El nivel que yo tengo Te dije que esto no está aquí FM produce La Lebrón murió Reza en fin Mejor no Ya está en su deber Yo está súper en cuarto En view Y también en las mujeres Así que mira ve Que a ti nadie te quiere Yo soy tú Y voy pa' la China Y hago los papeles Oye que lo que Que yo digo Órale No voy a hacer que ni este plena Pa' que tú socórrale Verdaderamente tú te buscas en dólares Deja esa mentira Tú no cobras ni en bolívares Yo puedo cobrar en bolívares En dólares También yo puedo cobrar en euros Pero yo te atropello Porque tú estás claro De que aquí está Maquito Yo te tengo Ay La letra que le fue Y me extraña Que ella me llevaba a mí A más de cien Pero como yo siempre He sido un rapel La Lebrón se murió Y le quité el chocén Pero espérate Que tú lo que eres Un wannabe Cállate la boca Yo te mato en el debil Es que yo te voy a explicar a ti Voy por el calor noventa y nueve Es que yo te estoy esperando a ti Me está esperando a mí Tranquila Que voy en pa' y ven Yo te dije ahorita Que tú todavía no llegas al cien Tú sabes que yo no me voy a acabar De morirte hoy Te va a morir mañana Muérete de más Es que mira Que yo te dejo invito Tú me mataste Y soy Cristo de sus hijos Así que mira A ver Porque yo estoy invito Y yo lo he más falsificado Que la gorra de gambito Más falsificado Que la gorra de gambito Pero si te mato a ti Hoy va a ser un delito Oye que lo que a mí Que dame mi banda Jesucristo no resucita Si Dios no lo manda Ay que si Dios no lo manda Tú del diablo Pero yo soy Dios Encima de ti Yo soy la que manda Es que yo a ti te he detronado Y como yo soy Dios Tú sabes que pronto Se acabará tu reinado Se acabará mi reinado Y soy un desgraciado Como quiera Todo fritalero Yo lo he controlado Te digo porque yo lo he controlado Porque tú puedes ser Dios Pero eres amante del pecado Yo puedo ser amante del pecado Pero tú estás claro De que tú pareces un Cristo O sea un pescado Pero de eso Que se pegan en la playa Canalla Tú estás claro Que todos los planes A ti te fallan Te digo porque la LeBron Te ametralla Te vas a pasar del doble tiempo Dime tú de una galleta Pues pásate la raya Pásame de la raya Que el tipo no falla Yo te dije que si se te cruza rápido Te guaya Pero oyente nunca es canalla Y el día que me toque celos Te morirás frente a la plaza Si tú quieres pleito Pues entonces voy a darte pleito Tú sabes que en esta vaina Yo me gané mi respeto Yo soy esa que a ti te receta Y tú sabes que por mi doble tiempo Yo estoy follado en el frito Me va a dar respeto No, el respeto yo digo No te lo doy Me va a tocar rapia mañana Y como voy Tú sabes que yo rapeo duro Que yo soy que un boy Me dicen la LeBron doble tempo ¿Quién soy? Te exploto como dinamita Te mato en el horita Cállate la boca Que tu miembro eres muy chiquita Te digo porque es muy chiquita Porque yo te estoy matando Y parece que tú eres masoquita Yo soy un masoquita Recita pa' que compita Ya tú sabes que lo que yo Exploto como dinamita Conmigo no te iguales muchachita Que me van a llegar a los tribunales Por golpear a esta niñita Soy rapero Y te marco tu vida entera Cállate la boca Porque tú lo que andas en la calle Mangando ramera Te digo porque tú mangas ramera Yo te estoy ganando Y desde que pasó esta batalla entera Desde que pasó esta batalla entera Pero tú sabes que yo rapeo De forma certera Soy un mangas ramera Yo soy un payaso Pero a loca como tú Coñazo yo no le hago caso Tú eres un payaso No me haces caso Porque tú estás adicto Manito al fracaso Así que mira a ver Si te das tu mal capaso Porque yo dudo mucho De que tú me sigas los pasos Yo te siga los pasos Pues pa' que los voy a seguir Si verdaderamente No hay destino atrás de ti Mejor tú niña cálme atrás Que puede ser que algún día En tu vida Algo pa' lograr Te digo porque yo no me esfuerzo Por ganar esto Porque tú estás clara Que yo salí del que Te digo porque aquí yo te necesito Porque tú estás clara De que tú no eres ningún profeta Espérate que yo te mato Y lo cojo No me importa ganar free Porque yo sé que eso view No lo voy a cobrar yo Así que mira a ver Porque yo te la meto de check Yo vengo a enseñarte Ahora que lo que Como eso no va por mi ganar Yo tú sabes que tú Dile que yo te gané Pero tú puedes decir Que tú me disteja que mate Pero tú estás clara De que eso view Manito No fuiste tú que lo cobraste Oh Bueno Vamos a ver No fuiste tú No fuiste tú No fuiste tú No fuiste tú